Buenos días, buenos días, saludo con afecto a todos, buenos días. Buenos días, buenos días. Llegó la hora de comenzar a trabajar. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Gracias a todos. El pueblo de solidaridad es la prioridad, lo vamos a atender como la responsabilidad que hoy tengo a bien trabajar. Gracias a todos. Aquí estamos, Laura Beristain, presidenta municipal de Solidaridad Quintana Roo. Un abrazo fraterno.